Para elegirlos a ellos como mesa directiva o a él como candidato presidencial, solo votaron mil de los 80.000 militantes. Pero hoy el padrón para tomar las decisiones claves del partido de Avenida Suecia podría cambiar. Después de 30 años, la UDI busca modificar su institucionalidad, quieren darle mayor poder a sus miembros y que cada uno de ellos represente un voto. Son ellos quienes pueden hacer la presencia en terreno, en Santiago, en regiones y en todas partes. Entonces, la UDI, así como todos los partidos de Chile, necesitan actualizarse, necesitan modernizarse. Y eso implica, de todas maneras, el que se aumenten esos padrones. Es sano que sean las propias bases quienes determinen y quienes de una u otra forma elijan sus autoridades y no necesariamente a través de esta elección indirecta, porque muchas veces son poco representativas. Sin embargo, cuando participa el padrón completo, creo que además legitima mucho más, no solo a la autoridad electa, sino también el proceso. Se va muy, muy de la mano con los tiempos que corren. Esto ha sido planteado en el pasado ya, incluso con la posibilidad de abrir el padrón a un militante un voto, que es algo que probablemente, desde la perspectiva más práctica, va a ser medio complejo de implementar. Depurando el padrón, haciendo las adecuaciones correctas, se podría, en el mediano plazo, considerar incluso esa opción. Un militante, un voto. En eso se resumiría la propuesta de la mesa del partido que sería presentada a fines de marzo, antes de las elecciones internas de la UDI. En los procesos eleccionarios hay que hacerlo lo más participativo posible, y eso obviamente está en permanente revisión. Y en el caso de la UDI, a mí no me molesta quienes proponen en el fondo aumentar el padrón electoral o buscar un mecanismo distinto a la elección de nuestros dirigentes para los próximos dos años. Lo que pasa es, lamentablemente, implementar un sistema, ya sea aumentando el padrón de mil a cerca de cuatro mil electores o buscar un voto, un militante, un voto, es muy difícil que lo podamos aplicar durante este periodo. ¿Pero cuál es el problema si no cambia la institucionalidad interna? Los dirigentes locales terminan solamente circuncritos en su participación a lo distrital o a lo regional. Y a nosotros nos interesa que también el aporte de Arica, el aporte de Magallanes, también tenga que ver con lo que se discute en Santiago. Los integrantes del Consejo General representan menos de un 2% de los militantes. ¿Podrá la próxima mesa directiva de la UDI ser elegida por todos sus miembros? Eso aún está por definirse. Flavia Cordella, CNN Chile.